Hoy estamos haciendo una actividad de identidad del territorio, un poco lo que estamos intentando hacer con los vecinos y las vecinas, los niños, las niñas del barrio Bosque Calderón, es saber para ellos qué significa el cerro. El cerro es un lugar de identidad de las personas que habitan acá y desde el cerro podemos encontrar un lugar de resignificación de lo que ha sucedido, de los espacios, de la comunidad, de los procesos que tenemos aquí adentro. Pues yo dibujé la quebrada y parté como del barrio Bosque Calderón y representa lo que está ahora. El cerro significa como vida, vida donde uno puede respirar un aire mejor. Nosotros podemos cuidarnos, no botando basura, recoger la basura acá, allá por allá, allá en el cerro, cuidando el agua. Pues muy agradable todo, porque aprende uno cosas que realmente uno las tiene pero no las aprecia. Hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar las quebradas, los ríos, no botar basura y eso es lo que la gente en ese sentido no es consciente. Me parece bonito las actividades y lo más que me parece bonito es que la gente venga y nos conozca. Que no digan que nosotros prácticamente somos el desecho de la ciudad, sino que somos personas honorables, gente de respeto, que nosotros no le hacemos mal a nadie, que aquí no hay tanta delincuencia como piensa. Buenas las actividades porque nos vinculan todos los del barrio Bosque Calderón, niños y adultos. No es que sea un paraíso, pero de todas maneras es muy agradable para uno vivir, porque uno comparte con todo el mundo aquí en el barrio, es como una familia. Este es el inicio de un proceso que nosotros pensamos adelantar en las próximas semanas, que tiene como finalidad hacer una construcción de la memoria de este lugar. Es muy bonito ver como todos los niños y las niñas identifican el lugar que habitan con el agua, la montaña, las plantas, eso nos hace también un llamado a la necesidad que tenemos de conservar este espacio, porque es un espacio de protección, un espacio que para ellos representa la vida, la armonía, así que también es un llamado para la protección de este lugar.